Yo nací un 23 de agosto a las 11 de la noche De mi primer día en realidad solo viví una hora Mi primer día de vida, en verdad, fue muy distinto al que marcaba el calendario Porque mis primeras 24 horas de vida no fueron las del 23 de agosto Tampoco fueron las del 24, aunque viví mucho más del 24 que del 23 Me hace preguntarme por qué no mejor decir que mi costaña es el 24 Me doy cuenta que el día que menos viví en mi vida fue el día de mi cumpleaños Que todos vivimos menos el día de nuestro cumpleaños que todos los otros días Aunque hayamos nacido a las 0 horas, siempre hay algún milisegundo que nos perdemos Un milisegundo del segundo día no nos perdemos ¿Por qué nos identifica tanto un día que ni siquiera conocemos entero? Los días más importantes de nuestra vida son los que no vivimos No vivimos el día de nuestro nacimiento y tampoco vamos a vivir el día de nuestra muerte Porque el día que nos mudamos, algo va a faltar del día para vivir Me pareció curioso En nuestra lápida las fechas que se inscriben son las que en realidad no vivimos del todo Y es que no podemos vivir nuestra ausencia Somos lo que pasa entre ausencia y ausencia Somos un algo Un algo que ocupa un espacio Aunque muchas veces nos sintamos hasta nada No es un espacio cualquiera que llenamos Es un espacio específicamente nuestro Porque es nuestra presencia presente Lo que define la ausencia pasada Resulta bastante poético el cumpleaños entonces Porque se celebra el fin de la ausencia El fin del tiempo en el que vos no estabas A partir de ahí siempre estuviste Y estuviste vos Tu día de cumpleaños es un momento que en realidad no viviste Pero que es irrevocablemente tuyo Es el fin de tu ausencia Así que por lo menos que ese día te sirva para recordar que no sos un fantasma Porque desde el momento que viniste al mundo Ocupaste un lugar que está vacío Y que ahora está lleno de vos De todos los elementos que te componen Es maravilloso serlo puesto a una ausencia Ser un uno Ser un yo Un yo que pasa Un yo que entra ausencia y ausencia Es inevitable Aplausos